hasta que solucionen el problema entiendo, ahora perfecto nos quedamos igual, les digo mucho más conformes con la respuesta que tenemos ahora que al principio no nos tomen porque acá somos dos concejales no, 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 no es la voluntad nuestra es lo que nosotros no lo que no quiero es que ustedes crean que nosotros le vamos a solucionar el problema es que una cosa es que te digan que hay voluntad de solucionar el problema y otra cosa es que te digan ah, no sé, anda a dirigirte a fulano y es un manoseo que nosotros sentimos ¿ustedes piensan que nosotros no sabemos que todo el mundo tiene ganas de trabajar? claro, es un manoseo feo porque si vos necesitás un medicamento ¿qué respuesta han tenido de los concejales en la reunión de ahora? bueno, hasta ahora la buena intención de la gente de dos concejales por lo menos de bueno de que sí que pueda haber una posibilidad de trabajo mientras haya una organización y de presentar un proyecto directamente a la municipalidad así que bueno ahora tendremos que presentar un proyecto a la municipalidad para que nos den un permiso y un lugar para poder trabajar la buena intención hasta ahora está de parte de dos concejales así que bueno vamos a ver cómo siguen ¿ustedes se comprometen a organizarse y a poner un grupo limitado? sí, sí es que más estamos organizados y por eso estamos acá hablando algunos para que no sea tan... ¿cómo es la relación con los periodistas establecidos? mira con los periodistas establecidos sinceramente es que vamos a la relación porque ellos en definitiva nos van tres días como visitantes y después a la buena de Dios y o sea no queremos salir mucha gente por ejemplo hay gente que es local no tiene permiso está de paso también así que bueno queremos una solución porque la feria no se hace responsable y así nadie se hace responsable así que solamente tenemos una resolución y un permiso para poder ejercer nuestro derecho cada trabajo gracias Miguel Cosa buenos días cuéntenos un poquitito a qué resolución se arribó con esta reunión con los feriantes visitantes por decirlo de alguna manera sí la comisión de la feria el viernes me llama para pedirme una reunión por hoy lunes así que bueno tuvimos la reunión por lo cual yo invité al jefe de la policía al intendente y a todos los concejales que hicieron esto bueno no estuvieron todos el problema es esta feria paralela que ya hubo un problema desde el año pasado con esto y que este año no queríamos que se agravara y bueno se está agravando los chicos prometen los feriantes paralelos por llamarlo de alguna manera se comprometen a organizarse a no generar más de 30 paños y cuidar el medio ambiente y el entorno generando un proyecto yo creería que es la forma de que ellos creen un proyecto que lo hagan organizado porque si no esto va a terminar vamos a terminar el buscado porque si permitimos a ellos y le damos un espacio para que armen su feria y ellos también no restringen la entrada vamos a llegar a un momento que vamos a tener 200 o 300 feriantes golondrinas en Bolsón y que es lo que nos queremos si estamos pensando en hacer algo organizado que ellos mismos lo organizen y nosotros después vemos si está bien o no por el momento hay una ordenanza en el Bolsón que hay que hacerla cumplir que no se puede estar arriba de la plaza y la vamos a hacer cumplir la ordenanza que está hoy Costa, muchas gracias no, gracias gracias